Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en este momento, hermanito y hermanita, quiero recordarte solamente que Dios es quien nos puede dar esa paz verdadera que tanto estamos buscando. Y es que yo lo sé muy bien, hay muchas ocasiones en que nos sentimos que simplemente ya no podemos. Tenemos estrés, tenemos ansiedad y nuestra alma parece un volcán de sentimientos. Pero por favor, permíteme recordarte que claro que sí puedes tener paz en Cristo Jesús. Él te va a ayudar, te va a rescatar y te va a mostrar sobre todo el camino para que sigas adelante, dándote paz en el alma y serenidad en el corazón. Acércate a Jesús y verás como Él, con una sola mirada, va a disipar todos tus miedos, preocupaciones, angustias y situaciones difíciles, porque Dios es maravilloso y es tu Padre. Y el día de hoy mi consejo más grande es que no importa cuáles sean las cargas que están sobre tus hombros. Por favor, no te desesperes. Aprende a confiar en Jesús. No te des por vencido. Estoy seguro que Dios te va a ayudar. En lo personal, cuando estoy muy preocupado, cuando mi alma llora, me pongo a hacer oración. Y Jesús siempre me responde, me da un abrazo y me ayuda a continuar. Y eso, la verdad, es algo maravilloso para mí. Por eso te recomiendo que no pierdas la paz y la tranquilidad. Más bien, aprende a confiar en Cristo Jesús, porque Él no te va a abandonar. Le importas muchísimo y está dispuesto a concederte todo lo que necesitas. Yo sé muy bien de primera mano que la vida en muchísimas ocasiones se vuelve muy complicada. Pero también sé que Jesús nos dio una promesa que cuando estuviéramos cansados, fatigados por la carga, que cuando ya no pudiéramos más, nos acercáramos a Él y Él nos ayudaría. Por eso, hermano y hermana, el día de hoy te recuerdo que no tienes por qué sufrir solito, en soledad y con todos esos problemas en tus hombros. Acércate a Jesús porque Él quiere salvarte. Él quiere concederte una vida maravillosa. Así es que vamos a comenzar confiando en Jesús. Y cuando sientas que ya no puedas más, en lugar de quedarte llorando en tu casa, en lugar de estar deprimido todo el día, sin ganas de salir, sin ganas de continuar, ve a la iglesia y ponte de rodillas delante de Jesús y de su Madre Santísima, la Virgen María y dile sinceramente, ya no puedo más. Con todo esto que me pasa, ya no puedo más. Con las situaciones que hay en mi vida, ayúdame por favor. Y es que la verdad es maravilloso acercarnos a Jesús. Cuando me siento muy cansado o muy estresado, o que ya no puedo más. Y siempre que me acerco a Él, siento cómo me da un abrazo enorme, lleno de cariño, de ternura y de muchísima felicidad. Y la verdad es que eso me pone muy contento. Y a pesar de que me sentía triste o muy inquieto, sin paz en el corazón, siempre salgo del sagrario completamente renovado. Por eso te invito, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Yo sé que Él es la respuesta que tanto necesitas. Así es que basta de buscar, basta de lamentarte, basta de pensar que todo está perdido, porque allí está Jesús y te está esperando. Y si por alguna razón no hay una iglesia cerca de ti o no puedes ir, no te preocupes. Acuérdate que nuestro Señor mismo nos recomendó que nos fuéramos a nuestro cuarto y allí en silencio le pidiéramos a nuestro Padre Dios que conoce lo secreto. Así es que lo mismo te digo a ti. Si estás enfermito, si no puedes salir, si no hay quien te lleve a la iglesia, allí en la intimidad de tu cuarto, ponte a hacer oración y pídele muchísimo al Señor que te acompañe, que te abrace, que serene tu corazón. Y verás qué maravilloso, yo mismo lo he experimentado. En esos momentos de tanto dolor y sufrimiento, en esos momentos en que creía que todo estaba perdido, invoqué al Señor y Él tranquilizó mi corazón. Y después de pasar muchísimas noches sin dormir, después de estar llorando o preocupado, el Señor me ha sanado y me ha regalado la paz que necesitaba mi corazón. Por eso te invito a que hagas lo mismo. Ponte en las manos del Rey de Reyes y déjate conquistar por su gran amor. Déjate abrazar por su omnipotencia y sobre todo déjate conquistar por su serenidad. Y verás que el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu bella persona, porque el Señor es inmensamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Pero por favor, deja de andar buscando puertas falsas. Yo sé muy bien que si estás sufriendo, solamente vas a encontrar la paz que necesitas en Cristo Jesús. Por eso acércate a Él con todo tu corazón y suplícale la ayuda del cielo y verás que Él te va a ayudar. Él a nadie defrauda y a pesar de que sientas de que ya nunca vas a ser feliz, acércate a Jesús y estoy seguro de que Él va a sacar una sonrisa de tu rostro y eso va a ser algo muy bonito. Pero por favor, no busques respuestas falsas y acércate a Jesús porque Él quiere cambiar tu vida. Y acuérdate de que el primer interesado en que te vaya muy bien y que estés siempre contento es nuestro Señor Jesucristo. Así es que ánimo, cualquier tarea que vayas a emprender, invítalo a Él, pídele que te tome de la mano y que te muestre el camino para alcanzar la victoria. Y verás qué cosa tan maravillosa. Jesús te va a ayudar y Él te mostrará el camino de la tranquilidad, de la paz y de la felicidad. Muchísimas personas que yo he conocido no podían dormir, estaban intranquilas, preocupadas y llenas de temores. Pero cuando se encomendaron al Señor, todo cambió. Cuando confiaron en Él, obtuvieron esa paz y durmieron tranquilamente acurrucados en el amor de Jesús. Por eso te digo a ti, ya no sufras más en soledad. Mejor acércate al Rey de Reyes y pídele que sane tu corazón. Pídele que te dé paz y verás como Él va a a obrar cosas maravillosas en tu persona, cosas increíbles en tu corazón. Y tú me dirás, oiga Padre Sergio, ¿y cómo sabe usted que en Cristo Jesús encontraremos paz? Pues bien, hermanito y hermanita, en mi corazón lo experimento. En mi vida, mi Señor Jesús ha hecho cosas maravillosas, en mi vida y en mi corazón. Por eso es que te digo, cuando estés cansado, cuando estés muy triste, cuando estés deprimido, angustiado, cuando no tengas paz, cuando no puedas dormir, cuando no puedas concentrarte e incluso cuando no puedas hacer oración, acércate a Jesús y dile que te sane y verás que Él con muchísimo gozo e inmensa alegría va a sanar tu corazón. Y eso va a ser increíble. Así es que, ánimo, no tengas miedo y acércate al Rey de Reyes. Confía en Él porque te llevará al valle de la paz, del amor y de la tranquilidad. Y entonces ya no habrá más llanto y desesperación. Porque lo que quiere nuestro Señor es que seamos felices. Así es que, ánimo y déjate conquistar por el dulce corazón de Jesús. Amén, amén. Si te gustó esta reflexión, ayúdame, hazme la caridad de compartirla. Y por favor, recuérdale al mundo entero que la vida de la mano de nuestro Señor es fantástica. Y no se te olvide rezar por mí, por el Padre Sergio, por tu párroco digital. ¡Que Dios te lo pague! ¡Gracias!